Estamos esperando a Irene y voy a aprovechar y bueno, traje como invitado a dos personalidades para hablar de un tema bien polémico y bien controversial ahora que se está acabando el año y empieza uno nuevo y vamos a hablar de eso mismo, de la letra del año, si se cumplió este año las predicciones de la letra del año y qué se espera para el año que viene y también hablar sobre ese conflicto de la de Cuba, que si la de Miami, entonces hay su enredo ahí porque no se sabe por quién vas a creer, por una o por la otra y entonces para eso tengo acá al doctor psiquiatra José Acosta, psiquiatra y babalabo y a Dayan Brieva de Tradiciones Afro-Cubanas también, babalabo, bienvenido a esto que se llama el clan de la comedia, pero es serio pero vamos a pensarlo serio, vamos a pensarlo serio oye, bienvenido gracias hermano, bendiciones, gracias bueno, a Dayan lo conozco hace bastante tiempo, al doctor, lo conocía de vista del canal 41 y a ver, lo primero es, se han cumplido las predicciones de las letras del año de este año o sea, lo que se predijo a principio del año, ¿quién piensa? Dayan no, no, bueno, con mayor respeto, yo creo que esto es un tema sumamente importante y mayormente para lo que es la comunidad religiosa, que son mayormente los seguidores de Oricha o Bifalo que siguen este mensaje ahora, no podemos descartar de que solo este ritual no se lleva hoy en Cuba no se lleva hoy en Nigeria, hoy se lleva en Colombia, en México hoy se lleva dentro de los Estados Unidos ¿Todos los países tienen su letra? Sí, porque el proceso migratorio ha llevado a sacerdotes con los atributos que merece este tipo de ceremonial quiere decir el conocimiento vasto que tienen que tener estos sacerdotes nosotros decimos dentro de nuestras creencias que somos los fistas son personas ya que tienen, como decir, se les da la facultad para poder ejecutar estos ceremoniales quiere decir, esto no es un ceremonial común esto es un ceremonial que involucra, ¿me entiendes?, dentro de, digamos, la práctica llevar diferentes tipos de rituales a diferentes tipos de posiciones eso quiere decir, esto es un estudio que se hace, una predicción que se pide a través del oráculo para ver cómo vienen los sucesos, dónde se hace la predicción y perdóname mi falta de conocimiento de esto, ¿no es un solo oráculo? Sí, es el oráculo de IFA ¿Y entonces cómo ese oráculo no predice mundial? o sea, que cada país se vive diferente en cada país se vive diferente entonces las circunstancias son diferentes El electrocardiograma es un solo equipo pero lo usan en diferentes lugares Pero es el mismo ¿Y te va a dar el mismo resultado tanto en Miami como en Miami? No, depende del paciente Ah, del paciente Es lo mismo Pero da el mismo resultado No, porque quiere decir, tú sacas una predicción para Cuba y como se vive en Cuba, no se vive en los Estados Unidos no se vive en Venezuela, no se vive en México y por eso hoy tenemos esa diversidad de tener tantas predicciones que se respeta 100% y es importante entenderlo el gran trabajo que hacen estos hermanos estos hermanos el 31 de diciembre no están con su familia en su mayoría están con la familia religiosa ¿Y cómo se saca esa letra del año? Eso es un procedimiento de rituales Se puede saber, ¿no? No, un procedimiento de rituales y entonces viene una manipulación que es con decir el secreto de IFA y se busca un mensaje para la comunidad donde se necesite o estén los practicantes para buscar un mensaje de ver ¿Cuántas personas? Pronósticos ¿Cuántos babalados se reúnen? Depende, hay ocasiones que son 40, 50 hay otras que son 70, 80 hay ocasiones que han habido ciento y tantos babalados ¿Usted estaba presente alguna vez? Sí, pero mira, lo interesante quizás sería para ampliar un poco más tu pregunta el oráculo de IFA es considerado patrimonio de la humanidad por UNESCO estamos hablando de un oráculo hay diferentes oráculos en el mundo diferentes de todas las cartas, esto, el café, en fin pero el oráculo de IFA el que estamos hablando es considerado por UNESCO de las Naciones Unidas como patrimonio intangible de la humanidad estamos hablando de una cosa bien seria el oráculo, precisamente por eso tiene ese poder diagnóstico porque es un oráculo reconocido pero para, sucede lo que pasa con cualquier oráculo que la interpretación personal la famosa patoplastia la que hablábamos hace un rato cada persona le da una interpretación al oráculo aunque hay determinados parámetros y en eso lo que decía Bayán es una ceremonia ¿Y usted es psiquiatra de profesión? Sí, cómo no ¿Y usted mezcla cómo mezcla la psiquiatría con o sea, con siendo sacerdote con la religión? Bueno, yo soy psiquiatra transcultural ¿Psiquiatra transcultural? Transcultural, sí el fenómeno transcultural la transculturación es un profesor que describió don Fernando Ortiz el tercer descubrimiento de Cuba antiguamente se usaba la palabra sincretismo pero ahora se utiliza el término transcultural o sea, es la expresión sintomática que tienen los pacientes en diferentes culturas no es lo mismo una depresión en Cuba que una depresión en China no es una depresión me copia Sí, claro Entonces ahí empecé yo como psiquiatra transcultural y me acerqué a la religión llevo ya 32 años 34 recuerdo que cumplo el 24 ¿Y sí? ¿De qué? ¿De psiquiatra o de avalado? No, de psiquiatra 52 Oh De sacerdote de IFA 32 Ya Y Dayan no me respondí de la pregunta ¿Se cumplió esa predicción? Es un oráculo como dice el doctor es un oráculo reconocido por lo UNESCO quiere decir un patrimonio de la humanidad quiere decir el aceptamiento dentro de la profecía siempre se va a manifestar porque es lo que dice el doctor estos son diagnósticos quiere decir como dice el doctor va a llover Son pronósticos Pronósticos va a llover ¿Ok? Pero ¿qué hacemos cuando llueva? Entonces es lo que yo te explicaba dentro de estas prácticas siempre se vieron involucrados los jefes de las tribus los reyes personas que movían las masas comunitariamente entonces dentro de nuestras predicciones se han quedado afuera la parte de los políticos involucrarse en este mensaje que está relevando un oráculo certificado por lo UNESCO entonces ahí hay un puente perdido porque por años y años hay miles de sucesos que certifican lo que estamos diciendo porque es un oráculo quiere decir obviamente existe la manipulación del hombre como en todo pero por lo menos fuera de Cuba es difícil que se manipule el oráculo y una pregunta doctor nosotros como cubanos aunque vivamos aquí en Miami ¿por qué letra del año nos tenemos que llegar por la letra que se saca en Cuba o la letra que se saca en Miami? un poco otra vez con el aspecto transcultural mira siempre es bueno apuntar que la religión nuestra lo ha salvado dos veces la esclavitud perdón lo ha salvado dos veces la esclavitud ok es decir los esclavos el pueblo esclavo yoruba que estaba muriendo la religión era solo el 5% de la población vino a Cuba y se creció en Cuba gracias a la esclavitud gracias llegaba el gobierno de Fidel Castro como esclavitud afín el pueblo cubano sale y se divulga y fa en todo el mundo hasta en Japón en China eso salió de Cuba ahora ¿cuál es el aspecto transcultural? los hermanos venezolanos aunque haya salido de Cuba tienen un aspecto particular que le da a Venezuela los mexicanos y los brasileños claro entonces pero que insistía en este si tú haces un pronóstico para una comunidad y no hay un dirigente comunitario hace poco lo primero viene un ciclón una tumba marina de esas ¿quién fue el primero que oyó? el gobernador y declaró a Florida en estado alerta pero ¿para qué tú vas a decir viene un ciclón si no hay gobernador que haga decisión? si no hay dirigentes comunitarios gente que pueda tomar decisiones bueno va a llover que saque el paraguas y mucha gente piensa que quizás esos tipos de predicciones son cosas que pueden ocurrir normalmente no van a haber desastres van a haber epidemias van a haber o sea sí pero hay un crecimiento quiere decir podemos ir dentro del oráculo de IFA y predicciones que ya están dictaminadas que avecinaba este tipo de fenómenos pero volvemos a lo mismo si los líderes comunitarios no se involucran el mensaje queda en el aire porque como te digo se le pregunta al oráculo cómo viene la situación geográfica social el incremento de la violencia y eso es con los caracoles ¿no? eso es con con eso es un sistema adivinatorio del oráculo que sí semillas sagradas y falsas ¿me entiendes? es un hostal exactamente ¿y qué diferencia hay entre la africana y la que practican o sea los cubanos? se cubanizó se mexicanizó se venezuelizó se chinizó vuelvo y repito no se puede negar que por muy intacto que se haya querido trasladar se modificó yo conozco una persona que practica la africana y me dice que no tiene nada que ver con la está bien esa africana eso tampoco es el modo de práctica como decir igual en junio por el calendario que se llevan los yoruba es que ellos hacen la letra del año nosotros lo hacemos en diciembre ahora quiere decir una no tiene ni menos ni más valor que ninguna simple y llanamente su cultura es de una manera la práctica es de una manera y nosotros adoptamos una práctica de la misma cultura diferentes pero le servimos a los mismos dioses eso no hay diferencia en adoración sino en práctica quiere decir por decirte en nigeria o áfrica existe un elemento que obviamente con la religión no pudo emigrar quiere decir como existe en ñangui que es un tipo de piedra mineral que se usa en rituales por decirte hipotéticamente en cuba eso se suplantó por otra cosa que estaba y es la transculturación que habla el doctor que sufren todas las religiones y la estafa en este tipo de religión bueno ya eso es más delicado porque sí muy muy delicado muy delicado eso es un tema que es de alerta roja dentro de los practicantes quiere decir conocer hoy a sus padrinos es lo primordial quiere decir hoy se ha convertido esta religión en un comercio el que no tenga dinero no se salva y es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar o sea el dinero como que ha corrompido un poco la religión bueno el dinero si te pones a ver lo corrompe todo corrompe las familias corrompe las amistades es el peor enemigo el hombre entonces cuando estamos hablando de algo espiritual es necesario acercarse o conocer a esta persona que tú estás adoptando que va a guiar tu destino o te va a dar una orientación en algún momento en tu destino sabe que no te conviertas en un cliente porque todavía esta religión sigue de puerta adentro quiere decir todo practicante cuando tranca la puerta de su casa obra sin nadie que lo fiscalice ¿me entiendes? aunque obviamente el religioso no trabaja solo pero es delicado ese tema porque es frágil porque imagínate una relación de padrino y ahijado y nos veamos involucrados en el dinero ojo porque hay tres cosas en la vida que hay que respetar a cualquier ser humano su dinero su familia y que cuando tú no estés presente no hablen de ti entonces por eso es importante para no verte involucrado en una estafa primero conocer a esa persona quien es pero fíjate hay un otro y fa que o fumé ahí nace la advertencia de que se va a crear algo que van a querer que a mi mismo dijo Dios se creó el dinero el dinero es maldito pero no son la religión en todo en todo en la salud en todo en la política en todo no en la política más en la política es lo más fuerte y ahora tú sabes lo que es un cardenal de la iglesia católica condenado a cinco años por un problema de dinero cardenal eso nos dice a última hora y ahora le pregunto algo estamos en una época en una generación ya un poco más abierta gay en la religión yoruba babalao pudiera existir o existe bueno de poder existir puede existir todo porque siempre he oído no babalao no puede ser gay por ejemplo hay limitaciones quiere decir dentro de esta cultura de esta filosofía te voy a explicar porque es una persona igual no pero es un tema bien delicado quiere decir nosotros dentro de la práctica no discriminamos a nadie por preferencia sexual claro ahora dentro de la estructura religiosa existen limitaciones quiere decir no es un modo de discriminar es limitaciones ahora que se haya incorporado que limitaciones que no puede ser sacerdote ¿por qué? ¿por qué? porque en nuestras escrituras ¿me entiendes? biológicamente está el hombre y la mujer en un proceso de procreación quiere decir dentro de nuestra cultura y nuestra decir pero un gay es un hombre y una mujer lo que tiene una preferencia y una forma de pensar diferente pero físicamente es lo que te digo es muy flexible ¿por qué? y fan no nos describe quiere decir yo tengo yo tengo personalmente ahijados míos que son devotos de su mismo sexo son nunca en la vida ningún ahijado mío yo le he hablado ni del tema jamás en la vida yo dirigí y participé en el grupo nacional de educación sexual en Cuba a Honchere Mónica Crao Bimespi todos estos ellos estuve en ese libro y siempre se ha sido un problema un poco conflictivo porque ¿qué es lo que pasa? es que desde el punto de vista ancestral filosófico social también el sexo siempre ha sido reproductivo ya lo que la gente no acaba de entenderse es que se ha separado sexo, amor y reproducción y se puede tener sexo sin reproducción y sin amor y se puede tener amor sin reproducción y sexo pero desde el tiempo ancestral se supone que la pareja unión era sexual era con fines reproductivos claro ya eso ha ido cambiando al principio nosotros en Cuba tuvimos muchas dificultades para abordar el tema de la homosexualidad y yo como hablaba vamos a meter a discutir eso pero como siquiera tengo que decir que esas épocas han cambiado claro que ya el objetivo de una relación entre una pareja no es solo reproducción no, no ya yo estoy preocupado ya porque como dice Honkó antes era prohibido después era legal y ahorita es obligatorio sí como viene todo te dicen no, no tú tienes que ser por donde vengas cuando uno empezó los que se recuerdan lo saben empezamos en el grupo nacional de educación sexual hablar de homosexualidad y es el que nos tildaban nosotros homosexuales usted lo defiende porque son homosexuales claro porque si te paras en una vía pública en cualquier lugar público a decir que la expresión sexual homosexual lo describió 15 y desde el año de la época la coneta hay que revisar de forma 15 el 15% de todas las expresiones puede ser una expresión homosexual sin que la persona debe ser heterosexual pero hay que revisar esa literatura y ahí se existe es una realidad concreta que no se puede soslayar ya el papa se apareció hace una semana a decir que se puede bendecir porque que se yo y que se cuando el grave problema es la reproducción esto es todo pero puede ser gay y tener relaciones también con una mujer y reproducirse sí pero sí, sí, sí eso no importa pero mire también te quiero dejar un dato bien claro aquí porque estas cosas quedan grabadas y es importante esto siempre siempre en la historia de Cuba como cubano te puedo hablar la regla de Ocha el espiritismo y Fa el palo mayombe nunca discriminó cuando otros credos para no citar los perseguí y los discriminaba eso quiere decir nosotros de alguna manera nunca hemos mirado a una persona por su preferencia sexual ni raza ni color ahora existen limitaciones como lo existe en todo en la vida todo tiene una regla nosotros no estamos aquí para llegar y cambiar las reglas y cuando estamos hablando de espiritualidad no hay una diferencia ni nunca va a existir una diferencia mira lo que me viene a memoria yo fui un consejero en San Flores Resistion Center y en el Great Rient Center dos prisiones a mi me da pena cuando entraba por el Great que era un pasillo largo y por un boy y por un boy a 10 personas va a bar si estás completamente sin dinero y tener 35 mil dólares en tu cuenta bancaria podría cambiar tu vida entonces necesitas prestar atención los grandes presos presos y entonces ya estamos discutiendo claro si los hay presos ya bastante en la cárcel a ver no tenemos mucho tiempo nos queda poquito tiempo escucha esto que crees que 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 venga este año nuevo en en la letra del año en la religión yoruba que que pudiera no te olvides que esto es un cálculo de probabilidades si claro 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 es como el parte metrológico estamos hablando hay que jalar y fan no se puede decir nada hasta que no se jalar y fan que si no salió quien lo hizo hacer una comparativa porque es lo que tú decías hacer la ceremonia todas las posiciones todo lo que los avalados sabemos y usar el oráculo este año quien reinó pero yo me acuerdo yo no sé yo no sé o chungo pero donde reinó es que es eso vemos lo mismo quiere decir ahora mismo en la ciudad de Miami van a ver cuatro letras del año como es realidad no queremos mencionar nada ni anticiparnos a nada porque hay un respeto a esos avalados a esos olorichas que en realidad se están sacrificando para llevar estos ceremoniales ahora yo te dijera si a tu audiencia le interesaría que nosotros retomáramos esta conversación después que vinieran las presiones yo con mucho gusto como al hermano te puedo traer otros hermanos para que de esta manera le den un seguimiento pero mucho respeto a los hermanos que están sacando letras porque es valedera para la población sobre la cual ellos están haciendo el pronóstico el rollo es que si hacemos un pronóstico como pronóstico fin el pronóstico de la Florida no sirve para Washington pero me dice que son cuatro letras pero decirle que es respetuoso porque de la Florida es tan respetuoso como el de Washington el de Washington el pronóstico del tiempo para Washington tú no puedes decir Washington y de Florida o Ecuador pero también el pronóstico porque yo lo tengo aquí de Jaya Lía si va a llevar el Jaya Lía o si va a llevar el Kendall yo lo que sigo insistiendo en que debe ser respetuoso en ningún momento no estamos criticando porque somos muy respetuosos pero lo que tenemos tener claro es que esta letra va dirigida por esta población y lamentablemente aunque va dirigida la población no hay un dirigente comunitario atrás no hay un alcalde no hay un concejal que diga que problema ustedes creen que va a tener la ciudad y no será porque ellos no creen en eso si pero es una realidad quiere decir el incremento de violencia ocurrió la violencia doméstica ocurrió fenómenos sobrenaturales ocurrieron los shootings esto quiere decir hay una secuencia de crecimiento hay un incremento en situaciones donde no tenemos el amparo político alguien y en todos los años va a seguir creciendo porque no hay nadie asumiendo no hay nadie asumiendo sé que tenemos poco tiempo pero él y yo hemos propuesto un programa de prevención de trastornos mentales en la comunidad a nadie le importa eso que disminuya el suicidio que disminuya el alcoholismo que disminuya la violencia donde están los dirigentes comunitarios para hacer un programa es decir tenemos vamos a hacer un programa en la televisión no que salen ese tipo se le cae a tiro al otro no hay un programa establecido comunitario de salud mental eso es todo la clínica se ha aumentado porque va a dinero eso no creo que importa el dinero señores hoy un programa un poco especial gracias al doctor José Acosta Bayán Brieva y están invitados para que que tu audiencia elija si le interesaría conocer más este tema y que te manden preguntas de